Muy buenas cinefilas, sí cinefilos, hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review y en esta ocasión tenemos a tres anuncios en las afueras, una cinta de 2018 dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Francis McDormand, Sam Rockwell y Woody Harrelson Esta es una cinta la verdad que, bueno, tenéis mis primeras impresiones si no las habéis visto pues os la dejo aquí en la tarjetilla o directamente quedaros a ver esta crítica Esta es una de las tintas favoritas para los Oscars 2018 y la verdad que el argumento que tiene es evidentemente para estar nominada va sobre una madre la cual su hija es violada y asesinada y ella pone tres anuncios en las afueras de la ciudad, evidentemente como bien dice el título para que la policía haga algo porque literalmente es una policía corrupta una policía que no hace absolutamente nada por esa madre cuya cual su hija ha sido asesinada y con este argumento tan sólido y tan fuerte vamos a ver qué tal está esta película a continuación Quiero comenzar hablando de Martin McDonagh ya que es un director que yo lo conocía por, no recuerdo si era Siete Psicópatas o Siete Locos se ha llamado la película, es una cinta pues graciosa sin más pero, bueno, tiene evidentemente otras películas no sé si tiene tres o cuatro más, o sea, muy pocas es un director casi novato, vaya pero esta película ha pegado un boom y la verdad que tengo que decir que el argumento de esta película es muy sólido el guión está escrito con una pasión de verdad, con una fuerza que hay veces que a mí me sobraban tantos insultos en la cinta pero tengo que intuir, tengo que saber yo que tantos insultos en la película son obra de este director, de Martin McDonagh ¿McDonagh? Sí, McDonagh Bueno, tengo que intuir yo que es la forma de escribir de este Martin McDonagh y, bueno, no es por tacharle algo pero si fuera por tacharle algo de la película pues serían tantos insultos en la cinta pero la verdad que el argumento está construido con gran aplomo y conforme pasa el tiempo se va viendo el desarrollo de los personajes y te sientes mal por cada uno de ellos porque hace un momento lo odiabas y luego te cae bien y por cierto, tengo que hablar de la actuación de las actuaciones en general porque son magníficas todas, de verdad absolutamente magníficas y miro al cielo porque digo bueno, miro al techo porque, madre mía las actuaciones de esta película Francis McDormand de verdad, se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz indiscutiblemente pase lo que pase no he visto The Post no he visto Shape of Water pero sé que a Francis McDormand se va a llevar este año el Oscar indiscutiblemente de lo que pase indiscutiblemente que saque Brie Larson otra rumbo o que saque la mejor actriz del mundo otra película pero Francis McDormand de verdad está intachable en esta película está insuperable de verdad es una auténtica maravilla la actuación que nos ofrece o sea, una auténtica barbaridad yo estaba viendo la película estaba flipando con Francis McDormand porque las actrices en general no es por nada pero suelen ser menos expresivas que los actores hay algunas actrices como Brie Larson por ejemplo que sí que son hiper expresivas y no sólo es la cara sino las expresiones corporales que tienen pero esta Francis McDormand de verdad touché o sea, si tuviera un gorro touché una auténtica maravilla Francis McDormand luego quiero hablar de Woody Harrelson ya que yo soy un actor que si sois veteranos en este canal sabéis que le he metido muchísima caña y es un actor que no me gusta para nada pero aquí de verdad tiene una actuación Woody Harrelson madre mía tiene una actuación Woody Harrelson en esta película que es una auténtica barbaridad una maravilla sobresaliente Woody Harrelson y hay una escena en especial en la que él está en una camilla y le está sonriendo a su mujer y al momento se ve que se le saltan las lágrimas de la cara y es como dios mío donde ha estado este este Woody Harrelson toda mi vida es dios que pedazo de actor flipante impresionante pero también también tenemos aquí la puntilla de los grandes actores tenemos a Sam Rockwell que yo es un actor que la verdad desconocía si lo he visto en alguna cinta pues en esta no lo he no lo he reconocido de verdad que actuación de Sam Rockwell que a mí al principio no me cuadraba la actuación de este hombre pero conforme ha ido avanzando la película se ve la evolución del personaje de verdad da pasos agigantados en cuanto a su evolución y no es solo lo que diga el guión porque hay veces que el guión te dice una cosa y es otra pero no aquí el guión dicta una cosa y el actor todos los actores de esta película y actrices lo realizan firm o sea son muy fieles al guión y aquí Sam Rockwell de verdad ofrece una pedazo de actuación tiene una escena tiene una escena que yo hace mucho tiempo que no veía que es un plano secuencia donde él entra a una casa bueno a una casa así a un edificio reventando cristaleras y luego tira a un muchacho por la ventana de verdad en plano secuencia todo esto en plano secuencia y en cámara al hombro porque había una persona que le estaba siguiendo todo el rato en plano secuencia y ese plano duraba a lo mejor tres minutos pero vaya plano vaya plano que se saca Martin McDonough del bolsillo o sea flipante flipante el plano que se saca o sea brutalísimo o sea es que no tengo palabras para ese plano y para la actuación de Sam Rockwell maravilloso en serio en cuanto hablando un poquito también de los temas que toca esta cinta hay que hablar de la violación hay que hablar de policía corrupta hay que hablar de muchas cosas y esta película de verdad todos los temas que toca todos los hace bien toca el tema de la violación muy lo hace muy pero que muy bien toca también el tema de la policía corrupta lo hace también muy bien y de verdad te sabe impresionante y hay veces que la protagonista Francis McDormand la madre dolida va a la comisaría y se mete con los policías cara a cara le dice es que no tienes otra cosa mejor que hacer que venir a hablar conmigo podrías estar apaleando negros y se queda tan pancha y esto en otra película como por ejemplo Moonlight le dedicarían pues a lo mejor media hora de película aquí no aquí te la sueltan y ya está ¿por qué? porque sí porque pueden hacerlo de verdad esta película fluye con una naturalidad que es no sé es algo totalmente fascinante la naturalidad con la que fluye esta cinta y también Lucas Hedges que salió en Manchester City como el sobrino de Casey Affleck es un actor que a mí no me acaba de encajar en ningún momento en esta película tampoco me cuadra es un personaje muy secundario no me no me termina de llegar este actor no me no me transmite nada la verdad es un actor que bueno está ahí por estar porque tiene que hacer de hijo y punto pero la verdad también hay una cosilla que me ha fastidiado de esta cinta y es que solo hay un flashback que te meten un flashback con la hija que me hubiera gustado que hubieran habido más flashbacks pero claro ahí ya te dejan la puntilla como de por qué la madre está tan dolida bueno aparte de que han asesinado a su hija porque la última vez que a ella la ve pues tiene una gran discusión y le dice la niña ojalá me violaran y no sé qué para que no me volvieras a ver y dice la madre yo también creo que te violen no sé qué y se corta la conversación y se ve a la madre al instante llorando y hay una escena de verdad en la película aparte del plano secuencia que es mi escena favorita hay otra de Francis McDormand que está sentada al lado de una de las tres vallas y aparece un ciervo un cervatillo y ella empieza a hablar con el ciervo y le dice no creo en las reencarnaciones no hagas que me ponga a llorar no sé la verdad es una escena muy bonita muy emotiva y que a mí me ha gustado bastante y de verdad es que todo lo que diga esta película va a ser poco si tiene algunos fallos como ah por cierto tiene tiene un fallo que yo le encontré es una tontería realmente pero me ha sacado un poquito de la película y es que él deja tres cartas vale una para Francis McDormand otra para el personaje de Sam Rockwell el policía este chungo y otra para su mujer y en la carta que le escribe a su mujer le dice que durante durante toda una semana él le ha estado escribiendo una carta para despedirse y tal y hay un momento que dice estábamos hablando de Oscar Wilde y mi pen erecto y eso es la mitad de la carta entonces me estás diciendo que has escrito una carta durante toda una semana y le metes eso a mitad de la carta que esa carta es como tres folios se lo escribes ahí en un momentito fa 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 y no sé eso no me ha encajado la verdad y hay otra cosa que quería hablar que casi se me olvida destacar en esta cinta y es que he visto la película con rabia no me había pasado nunca que bueno me ha pasado una vez pero no con tanta fuerza he visto la película con rabia no porque la odiara o porque no me gustara sino porque veía tantas injusticias dentro de la película que yo estaba en la butaca diciendo así por favor que alguien me sujete que voy a reventar a leches la pared de verdad los policías corruptos la madre que impotente al ver que no puede hacer nada de verdad el marido un super acosador de verdad estaba super impotente en la película y yo sentía que debería hacer algo pero no puedo y de verdad es la primera vez que al ver una película me siento impotente de decir ojalá estuviera yo para ayudar a ese personaje para ayudar a esa mujer que ha pasado tantas penurias que de verdad es la primera vez que me pasa de ver una película con rabia con furia de decir pero por qué pasan todas estas maldades en el mundo os lo digo totalmente en serio y no me había pasado nunca en la vida luego también decir que la música es excelente la edición es excelente la fotografía es maravillosa o sea simplemente maravillosa la fotografía de verdad mis predicciones sé que haré un vídeo aparte de mis predicciones de los Oscars a falta de haber ya dicho The Post y Shape of Water esta película para mí se debería llevar mejor actriz principal mejor actor secundario mejor guión mejor bueno no sé si decir mejor fotografía porque no he visto varias películas bastante interesantes mejor película es posible cabe la posibilidad de que si mejor edición un montón de Oscar para mí esta película se debería llevar al menos 5 o 6 porque es una grandísima película en serio y mi valoración final para esta película es que como ya vengo diciendo durante toda la crítica es una película maravillosa es una película que te hace llenarte de sentimientos en mi caso de rabia hacia la injusticia que estaba viendo delante de la pantalla es una cinta que te hace sentir que te hace emocionarte a veces y otras veces simplemente te hace sentirte como mirando la pantalla y diciendo Dios que escena más épica estoy viendo que estoy viendo quemarse una comisaría de verdad tiene escenas muy buenas tiene escenas muy emotivas y es una película que en un conjunto es casi 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 perfecta y mi nota para esta película va a ser un 9 le doy esta nota tan alta porque creo que es una cinta de verdad absolutamente magistral en casi todos sus apartados por no decir en todos y nada más déjame en la caja de comentarios si has visto esta película si te apetece verla si no te apetece verla o si la has visto pues que te ha resultado esta cinta si ves mi contenido habitualmente si no lo ves si es la primera crítica que ves mía pues nada si te gusta si te ha gustado pues déjate un like suscríbete aquí abajo y hasta la próxima cináfila si cináfilos a todos